Permítanme iniciar la grabación. Muy bien. Bueno, en América Latina y en gran parte del mundo seguimos bajo algún tipo de aislamiento. Para KBC ocurre lo mismo. Sin embargo, continuamos con la producción normal de equipos. Nuestro personal en Estados Unidos, Reino Unido, Dubai, México, España y China están disponibles para ayudarles en sus proyectos. Los envíos de nuestras plantas de Estados Unidos y China continúan con normalidad, así como la disponibilidad de un stock en España. KBC Network ha estado operando en todo el mundo desde hace poco más de 25 años y durante ese tiempo ganó algunos premios, incluyendo el Best Network Support Solution de la CIA y más recientemente el premio de Weeer Choice de ASMAC. Ok. Cualquier duda que se presente durante la presentación, por favor compartanla por el chat. La responderemos durante o al final de la misma. Ahora sí. Un sistema es tan bueno como su eslabón más débil. Y los sistemas actuales de transmisión deben ser extremadamente robustos para poder proporcionar una conectividad confiable. Los productos de KBC están diseñados para satisfacer estos requerimientos robustos y al mismo tiempo ofrecer una solución simple que entra en la mayoría del presupuesto de los clientes. Nuestros productos, en su gran mayoría, son de grado industrial para uso en entornos no acondicionados. Entre otras características, por ejemplo, tienen un rango de temperatura extendido. Aquellos que no han tenido oportunidad de conectarse a nuestros seminarios anteriores y que no han conocido la marca, les comento que en KBC tenemos seis líneas de soluciones. Nuestra gama incluye switches de red, SFPs y convertidores de medios para ambientes no acondicionados. La variedad de switches va desde los cuatro hasta los 24 puertos Ethernet con o sin POE y administrables o no administrables. Los convertidores de medios pueden ser de uno o dos puertos Ethernet con POE y para fibras monomodo o multimodo. Trulink, nuestra solución de hardware para VPN que le permite tener enlaces seguros y confiables sobre Internet. Incluso, este equipo puede funcionar con una red 4G y en un futuro con 5G. Tenemos también en nuestro portafolio lo que son soluciones de fibra óptica para transmisiones de distintos tipos de señales análogas. Si aún tiene un proyecto donde requieren transmisión de audio análogo, telefonía, cámaras análogas, aún contamos con el equipo. Y Cooper, nuestra propuesta para IP sobre coaxial o casi cualquier tipo de cable de cobre, permitiendo también alcanzar distancias muy superiores a los 100 metros que tenemos actualmente en los switches. Complementamos el portafolio de transmisión de datos con una gama de soluciones de alimentación eléctrica. Inclusive, algunos kits son completamente autónomos. Y nuestro tema del día de hoy, soluciones de transmisión inalámbrica IP. Como comentaba, cualquier duda la atenderemos por el tema del chat. Antes de profundizar, quiero hacer un breve repaso sobre un concepto importante y que suele ser un tema recurrente. Me refiero a la llamada zona de Fresnel. Se domina zona de Fresnel al volumen de energía que hay entre un transmisor y un receptor. La conexión entre estos puntos es mediante una onda electromagnética que, en pocas palabras, consiste en un volumen no visible entre los equipos, y debe estar libre para evitar interferencia destructiva que causa reducción de la potencia de la señal o inclusive su cancelación. La determinación del volumen de esta zona es un poco complejo realmente, pero una muy buena aproximación y para fines prácticos la pueden ver en la fórmula que presento en esta lámina, mediante la cual, en la tabla de la derecha podemos ver algunos valores ya calculados. Por ejemplo, para un enlace de 2 kilómetros, el radio de la zona de Fresnel será aproximadamente de 5.4 metros, esto para una frecuencia de 5.2 GHz. Los mismos cálculos se pueden realizar para cualquier otra frecuencia. En realidad hay muchas zonas de Fresnel en un enlace. Puede ser un volumen muy, muy grande, pero a nosotros nos interesa principalmente lo que sería la primera zona, y es la que más afecta la intensidad de la señal. Esta primera zona de Fresnel es la que hacemos referencia a todos los fabricantes de radioenlaces, y es la que podemos estimar con la fórmula que les presento. La zona de Fresnel se encuentra sobre una superficie de un elitzoide en revolución. Algo complejo, pero ahorita lo dejamos más claro. Los extremos son los puntos de transmisión. A lo que quiero con este elitzoide en revolución, no es una zona plana, es un balón con forma de esferoide. Una perfecta analogía es la de un balón de fútbol americano al ser lanzado. Las ondas electromagnéticas las podemos imaginar con un movimiento similar en todo el volumen del enlace. Dentro del elitzoide no debemos tener obstrucciones para garantizar un 100% de despeje en la zona de Fresnel. Este despeje del 100% se le llama tener línea de vista, o LOS por sus siglas en inglés. Es decir, no es solamente una línea recta entre un punto y otro. Tener la zona de Fresnel libre, eso es tener línea de vista. Una obstrucción que no cruce el eje de la zona de Fresnel se le conoce como cercano a línea de vista, o N minúscula LOS por las siglas en inglés. Y cualquier obstáculo mayor ocasionará lo que se llama sin línea de vista. Tanto nuestros equipos inalámbricos como la mayoría de los disponibles en el mercado deben de tener línea de vista. Es decir, la zona de Fresnel completamente libre de obstrucciones. Ciertamente puede haber algún tipo de obstáculo en la zona de Fresnel y aún así podemos tener un enlace funcional. Solo hay que tener siempre presente que no son condiciones adecuadas y en algún momento pudieran presentarse problemas. Por mencionar un caso que muchas veces descuidamos, cuando tenemos un enlace y tenemos una serie de árboles, olvidamos que a lo largo de los años estos árboles pueden crecer. Entonces pueden llegar a ser un obstáculo a la línea de vista. En este ejemplo podemos ver cómo en un enlace de 4.7 kilómetros, esto es en Portugal, nos encontramos con distintas obstrucciones a lo largo de la trayectoria. La solución más sencilla para este tipo de casos suele ser elevar un poco la altura de la ubicación de las unidades. Ahora sí, comencemos con lo que es la propuesta de equipo. En primer lugar, nuestras unidades son para transmisión de datos IP completamente. Los radios pueden trabajar en tres segmentos distintos de frecuencias, 5.1, 5.5 y 5.8 gigahertz. Aunque las regulaciones y restricciones sobre el uso de esta frecuencia pueden variar dependiendo de cada región o país, en general es una frecuencia libre de pago o licencia de permiso. Por ejemplo, para las personas de México, la banda de 5.1 gigahertz, aunque es libre, está limitada a la potencia que debemos tener de transmisión. Contamos con dos versiones en lo que respecta al ancho de banda, enlaces de hasta 99 megabits por segundo, a los que llamamos WES-3, y enlaces de hasta 650 megabits en cada sentido, familia a la que llamamos WES-3 HTG. Ambos equipos son compatibles entre sí y pueden trabajar en conjunto. Todas las versiones de nuestros radios cuentan con protección IP66, con lo cual garantizamos su uso en el exterior. Tanto el WES-3 como para el WES-3 HTG tenemos cuatro tipos de antenas disponibles. Nuestra versión omnidireccional funciona con antenas externas. Pueden ser de 5 o 13 DBI de ganancia. Y pueden tener una cobertura de 360 grados. Sin embargo, el alcance de la señal no será de más de 350 metros. Con nuestra opción de antena y radio en la misma unidad, contamos con dos variantes. Una tiene el panel de 9 DBI de ganancia, en un sector de 65 grados, con lo cual puede tener enlaces de hasta 3 kilómetros aproximadamente. La otra alternativa es un equipo con un panel de 17 DBI que le puede proporcionar enlaces de hasta 5 kilómetros en un sector de cobertura de 30 grados. En este punto he de mencionar que tenemos en funcionamiento enlaces de casi hasta 8 kilómetros, obviamente con una clara línea de vista. Con nuestros equipos para enlaces inalámbricos puede tener tanto una topología punto a punto como una punto multipunto. En el caso de punto a punto, es común usar los equipos con antenas de 17 DBI para tener un enlace un poco más directivo y robusto. Puede ser tanto con el equipo de 650 megabits o con el equipo de 99 megabits por segundo. Si requiere un enlace de mayor distancia, puede crear una cadena de repetición. Básicamente solo necesita ser un puente entre las antenas. En el caso de una topología punto-multipunto, típicamente se utiliza la antena VES3 HTG como el concentrador de las señales de distintas antenas dentro de la zona de cobertura. Mientras que en los sitios remotos utilizamos la antena de 99 megabits, la VES3. Si se requieren más equipos remotos, será necesario incrementar el número de antenas receptoras para tener una mayor cobertura. A esta concentración de radios en un mismo punto se le suele llamar como clúster o radiobase. En cuanto a diseño, la cantidad de equipos que pueden formar parte de la red realmente está determinada por el ancho de banda, no por la capacidad que tenga un equipo receptor de recibir antenas remotas. Entonces, el punto que tenemos que cuidar es qué ancho de banda de arquivo en cada punto remoto y la suma de todos ellos. Al final de cuentas, dependiendo de las condiciones del terreno o la posibilidad de colocar infraestructuras de postes o torres, se puede crear una red combinando tanto enlaces punto a punto como multipunto. Y se puede hacer tan grande como sea necesario. Una gran ventaja en la transmisión inalámbrica es que hasta cierto punto el diseño puede ser bastante flexible. Además, es modular realmente. No olviden que tenemos kits solares y turbinas para proveer energía eléctrica casi en cualquier sitio remoto. Entonces, sí podemos crear redes casi en cualquier sitio. Nosotros, con gusto podemos apoyarle en sus diseños inalámbricos. Solo requerimos que nos comparta un esquema de los puntos que desea comunicar, o mejor aún, las coordenadas. Una herramienta que facilita mucho esta labor es Google Earth. Por ejemplo, espero que se esté viendo la pantalla. Ok. En este ejemplo, les muestro una serie de enlaces para cámaras de vigilancia para un grupo hotelero. Cada zona naranja representa la cobertura de la antena, mientras que las líneas de color son en la zona de Fresnel, tanto la vertical como la horizontal. Si hiciéramos un zoom sería más claro, ahorita los muestro, pero pueden ver aquí un esquema completamente multipunto. Esto para protección del campo del golf y unas casas de descanso. Otro ejemplo que les voy a mostrar es que no importa las condiciones del terreno. Los enlaces se pueden adaptar haciendo la inclinación y colocando torres a cualquier tipo de situación. Aquí podemos ver un esquema un poco muy fuera de lo normal. Por las condiciones del terreno, como pueden ver, estamos sobre lo que diríamos una especie de colina. Pero al final de cuentas se puede crear una red de vigilancia en sitios como estos. De nuevo, cada zona naranja es la cobertura de la antena. Pueden ser 65 grados, 30 grados o bidireccional. Depende del tipo de antena que coloquemos. Y, como comentaba anteriormente, la red puede ser tan grande y tan compleja como sea necesario. Solamente hay que cuidar el tema de anchos de banda. En este ejemplo que se va a ver a continuación, pueden ver cómo es un proyecto donde es una zona arqueológica, donde la idea es tener vigilancia en los parqueaderos de las diferentes entradas. Es un esquema que puede ser con bastantes equipos remotos y en diferentes ubicaciones. Aquí lo pueden ver. Cuando me comparten sus puntos geográficos, nosotros en KBC les entregamos un esquema como este para poderlo ver en Google Earth. O si lo desean, también podemos enviarles un link con una información similar, solamente que no sería tridimensional. Sería en un plano. Algo como esto. De tal manera que ustedes pueden estar con su cliente y pueden mostrarle inclusive con el teléfono o pueden compartir el enlace a su cliente para que tenga el esquema que se está proponiendo para su proyecto. Igualmente, a la zona naranja es el área de cobertura de cada antena. Y el tema de los enlaces es el esquema de conexión que se está planteando. Ok. Entrando en un tema un poco más técnico, quiero platicarles del ancho de canal. El ancho de canal determina el tamaño de la tubería, ya vemosla así, disponible para transmitir datos. A mayor ancho de canal, mayor velocidad de transmisión de datos. Pero, los canales más amplios también son más propensos a sufrir interferencias o a interferir a otros dispositivos. Como pueden ver en la tabla, nuestros equipos tienen la opción de configurarse con anchos de canales de 20, 40 u 80 MHz. De acuerdo al canal que se configure, tendremos diferentes velocidades de transmisión. Cuando tenemos varios radios y antenas en el mismo sitio, es importante cuidar la frecuencia y el ancho de canal para evitar interferencia entre los mismos equipos. Por ejemplo, si trabajamos con un ancho de banda de 5.8 GHz, podríamos tener hasta 5 radios en un mismo punto. Esto con un ancho de canal de 20 MHz y no se interfirían entre sí. Obviamente, el tema de tener 20 MHz nos implica que tendríamos solamente 99 Mbps en las antenas remotas en las VES 3. Si queremos, o al incrementar el ancho del canal en alguno de ellos, solamente hay que tener cuidado en que no se traslape o encime sobre el canal de otro equipo. Cuando se tienen varios radios en un mismo post, mástil o torre, como lo llamen, es conveniente utilizar diferentes segmentos de frecuencia. Como recordarán, tenemos también 5.1 y 5.5. Y en algunos casos, eso lo revisamos a detalle, hay que separar los equipos un metro entre sí, en la misma torre. Ahora que ya vimos un poquito el ancho del canal, muy probablemente en el modem o access point que tengan en su casa o oficina, ustedes pudieran cambiar el ancho del canal para revisar si pueden mejorar la velocidad de su Wi-Fi. Algo muy interesante y que pocas veces se aprovecha es que los radios pueden estar en un segmento de red completamente distinto al de su red operativa. Con esto puede evitar que algún usuario de la red pudiera llegar a detectar la existencia de enlaces inalámbricos dentro de la red. Al final, no hay que perder de cuenta que el objetivo realmente de un enlace inalámbrico es tener uno o varios cables virtuales para conectar a un dispositivo remoto. Realmente estar accediendo a las antenas no tiene mucho sentido ya con la parte operativa. Entonces, las IP de los radios son para acceso a ellos, a su configuración, y para la interconexión entre ellos, pero realmente no tienen por qué estar en el segmento de la red de sus equipos. En la lámina que les estoy mostrando pueden ver cómo las antenas, los radios están en un segmento 172.16.1, mientras que todos los demás equipos que forman parte de la red están en una 192.168.1. Ok. En KBC nombramos a los equipos de acuerdo a su función. El anfitrión, lo llamamos HOS, por su nombre en inglés, son los equipos que se colocan normalmente en el sitio central o en el principal, y llamamos clientes o clients a los radios en los sitios remotos. Aquí un punto interesante es que el mismo radio se puede configurar tanto como cliente o como host. Por otro lado, también contamos con una versión del radio WES3 HTG, el de 650 Mbps, a prueba de explosión. Por obvias razones, este equipo tiene un costo elevado. Sin embargo, no es indispensable formar una red con solo este tipo de unidades. Perfectamente puede enlazarlas con nuestros radios en la versión estándar, los WES3 HTG. Es decir, solo tiene que colocar este radio en los sitios donde tiene una atmósfera explosiva, mientras que en el sitio alejado puede colocar un equipo que tiene un precio mucho más accesible. Este tipo de unidades es perfecta para industrias de gas, petróleo, petroquímicos y algunas otras. Además de la transmisión tradicional, y que es lo que he estado platicando un poco más de cámaras de vigilancia o enlaces entre oficinas o edificios, nuestro equipo puede ser utilizado en diferentes necesidades. Por ejemplo, en esta lámina que les muestro, nuestro radio puede comunicar unos postes o kioscos de emergencia en los parqueaderos de la Universidad de Santo Tomás, esto en Miami, Florida. Aquí podemos notar, por el esquema, que la opción de despliegue de más rápida y con menor necesidad de obra es el uso de leyes inalámbricos. Esta otra aplicación es muy, muy interesante, me gusta mucho. Está en un campeonato de karts. En el Reino Unido hay 35 pistas de competencia y solo algunas de ellas tienen algún sistema de seguridad en la pista. Por lo que se creó un sistema desplegable utilizando mástiles o tripies portátiles. Cada mástil tiene dos cámaras PTZ de alta velocidad, un switch y una unidad WES-3 de 99 megabits. El sistema se implementa en las pistas donde se necesita la vigilancia. El radio apunta hacia un equipo omnidireccional. No son de gran tamaño, entonces una antena direccional tiene cobertura. La antena se orienta hacia ese equipo central. Entonces, de tal manera que tienen los enlaces. De hecho, todas las unidades están preconfiguradas, por lo que el personal de sitio solamente tiene que llegar, colocarlo, encenderlo y esperar a que se conecte. Esta solución, por su tamaño, por su portabilidad, permite al cliente colocarlas en casi en cualquier lugar del autódromo. E inclusive puede funcionar de manera autónoma durante la carrera, ya que tiene un banco de baterías. Hablando de algunas características principales de las antenas, bueno, el equipo se configura vía navegador. Puede ser Chrome, puede ser Safari, Edge, Opera, el que ustedes gusten. Cuenta con información de alineación y revisión del estado de la señal. Por la parte posterior, podrá ver unos LEDs que son un indicador de la fuerza de la señal y le pueden apoyar mucho en la orientación del equipo. Se pueden conectar vía Wi-Fi al equipo configurado como host. Entonces, ustedes pueden estar en la torre, pueden tener su smartphone, conectarse al equipo y revisar el estatus que tiene la antena, cambiar configuración. Todo esto es unidad de llevar una laptop. Digo, algunos que han tenido experiencia en las torres y algunas torres de más de 30 metros, saben que subir con equipo es algo... Está el temor de que se nos caiga en algún momento, por más protegido que lo llevemos. También, una vez que tengan la red funcionando, se pueden bloquear las direcciones a través de su MAC address. Digo, se pueden bloquear los equipos a través de su MAC address. Esto es una situación poco probable. Realmente una persona tendría que llegar con una antena con la misma configuración, pero por buenas prácticas es recomendable hacer el bloqueo de las MACs. Y yo sé que no es el caso de ustedes, pero si alguien olvida la IP, el usuario o la contraseña del equipo, la antena, la radio se puede regresar a sus valores de fábrica con tan solo presionar un pequeño interruptor que se encuentra oculto. Algo muy importante que no he mencionado es que nuestros equipos no tienen licenciamiento. Ya sea el WES-3 o el WES-3 HTG, todos cuentan con sus capacidades desde su adquisición. No tienen que estar pagando licencias para incrementar el ancho de banda, para tener mayor cobertura, nada. Ustedes son dueños de todas las capacidades del equipo. Los radios incluyen su fuente de alimentación, que realmente es un inyector POE. Puede ser un POE a 24 volts, puede ser un POE estándar, de acuerdo a lo que se solicite. Se incluye el brazo de montaje, que le puede permitir colocarlo tanto en poste como en pared. Y, como mencionaba, tienen un grado de protección IP66. En cada vez se nos interesa facilitarles mucho sus proyectos. Y para enlaces inalámbricos tenemos como complemento nuestra Security Power Bots, que básicamente son para la alimentación de los equipos. Lo principal es reducir costos y tiempo de implementación. Básicamente, esta solución es un pequeño gabinete que se conecta a la red eléctrica, pudiendo ser desde los 110 hasta los 240 volts alternos. Y específicamente para el tema de los análogos inalámbricos tenemos dos alternativas, que pueden ver en la imagen de la derecha. La primera es para alimentar un radio y una cámara, y la segunda es para energizar un radio y cuatro cámaras. No tienen que ser cámaras. Puede ser cualquier equipo, que sea un POE o POE Plus. Estos gabinetes ya están preparados para hacer su instalación. Básicamente, si lo analizan es plug and play, solo tienen que conectar los cables, tanto los de red como los de alimentación. Por otro lado, si en ese punto remoto, en ese sitio, desea garantizar un funcionamiento 24, 7, 3, 65, tenemos dos alternativas. La primera es nuestro kit de energía solar, el cual es una solución completamente autónoma, pensada para aquellos sitios donde no tiene energía eléctrica. La segunda alternativa es nuestro UPS. Es similar a la que mostré anteriormente. La diferencia es que este equipo, tenemos un banco de baterías, y podemos proporcionar más opciones de alimentación, es decir, no solamente POE. De hecho, tanto el kit solar como el UPS pueden ofrecerle 12 volts, 24 volts en corriente directa, POE hasta 70 watts, para algunas cámaras PTZ que lo requieren, 24 volts AC y algunas otras opciones estándar, llamémoslo así. ¿Qué sucede si tenemos un sistema inalámbrico, funciona perfectamente, pero está en un sitio remoto y el usuario o el cliente quiere acceder desde una ciudad diferente? Bueno, también tenemos nuestro equipo TrueLink y ese puede ayudarle a este tipo de comunicaciones. En este caso, utilizando el internet como medio. Yo tengo mi red, llamémosla de vigilancia, perfectamente operativa. Simplemente coloco un equipo TrueLink en el grabador o trunelador del cliente y de esta manera puedo acceder a las, en este caso, al video que tenga grabado o al video en vivo inclusive. Esta solución, si alguien quiere conocerla, con gusto podemos verla más detalle posteriormente. El mensaje que quiero dejar claro es que tenga en cuenta que muchas veces los errores inalámbricos pueden ser la mejor alternativa, la más rentable y económica para la creación de redes de datos IP. Además, que su implementación puede llegar a ser mucho más rápida, ya que requieren una menor obra civil. Pero aún así, si su proyecto no puede ser inalámbrico o requiere conexiones cableadas, recuerden que también tenemos alternativas para largas distancias. Puede ser tanto nuestro equipo de fibra óptica como nuestra solución y Cooper para utilizar cable de cobre. El objetivo en KBC básicamente es ofrecerle un portafolio integral para toda su necesidad de transmisión de datos. Para finalizar, les comento que tenemos diferentes términos de garantía en cada una de las gamas de productos. Esta información la pueden ver en nuestro sitio web, pero en lo que platicamos de hoy, el tema de enlaces inalámbricos, cuentan con dos años de garantía. Por otro lado, como les comentaba, cuentan con todo nuestro apoyo para su diseño de red inalámbrica. Si nos comparten las coordenadas geográficas y lo que desean transmitir, con esa información podemos proporcionar una propuesta técnica. Sin más que decir, les agradezco mucho el tiempo brindado. Nos vemos en el siguiente webinar y que tengan un excelente día todos. Hasta pronto.